Música Yo soy de Central Service, el día de hoy tengo aquí una bella Kawasaki Z250 Entonces quiero mostrarles un detalle, como pueden observar este tablero indica kilómetros y millas Bien, entonces voy a explicarles como se hace el cambio de la lectura de kilómetros a millas Muy sencillo Para hacer este cambio tiene que estar indicando ODO Esta función la cambiamos con el botón del lado izquierdo Tan pronto esté en ODO, mantenemos presionado el botón izquierdo y presionamos el derecho Y vemos como cambia, millas y kilómetros Nosotros vamos a dejarlo en kilómetros Y espero que les haya servido este pequeño tutorial Recordemos que esta función también se puede utilizar en Z250SL En esta versión que es la Z250 bicilíndrica Y en Ninja 300 Y aún así está Est puffing Y aún así Y fácil Es Y aún así está